Los 10 errores que le costaron a Alemania la segunda guerra mundial. Continuando con la serie de historia militar, hoy vamos a conocer los 10 errores principales por los que Alemania perdió la guerra, o 10 cosas que pudo hacer diferentes para ganarla. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido todos los miércoles y domingos. Ahora, a lo que venimos. 10. El no coordinar la invasión a Rusia con Japón. Alemania cometió un grave error al invadir la Unión Soviética por sí sola cuando pudo haber coordinado con el Japón y forzado a los soviéticos a luchar en dos frentes. Una razón por la que la contraofensiva del invierno soviético sucedió a pocos kilómetros de Moscú fue que los soviéticos eran capaces de reforzar sus fuerzas armadas con divisiones bien equipadas y bien entrenadas de Siberia. Estas tropas nuevas pararon y repelieron a los soldados alemanes azotados por el invierno. Si Hitler hubiera coordinado con Japón durante la campaña soviética, este habría sido el escenario más probable. A medida que los soldados alemanes avanzaran desde el oeste, Japón habría invadido la Unión Soviética desde el este. El Japón habría mermado los refuerzos militares que rescataron a los soviéticos cuando estaban al borde de la derrota a mano de sus invasores alemanes. Además, el tamaño de la Unión Soviética le permitiría comerciar espacio por tiempo. Si Alemania y Japón hubieran invadido simultáneamente la Unión Soviética, los soviéticos no habrían tenido ese lujo. 9. Hitler no debió ordenar el bombardeo de ciudades británicas. La campaña de bombardeos de Alemania contra Gran Bretaña inicialmente fue restringida a blancos militares e industriales. Tenía como objetivo perjudicar la capacidad británica de defenderse y fue bastante exitosa. Sin embargo, Hitler perdió los estribos cuando la Real Fuerza Aérea realizó un contraataque e hizo caso omiso de los progresos significativos realizados por los alemanes en los bombardeos de las instalaciones militares. Especialmente en las bases de las Fuerzas Aéreas Británicas y en los aeródromos. En septiembre de 1940, varios aeródromos británicos y bases de la Fuerza Aérea habían sido destruidos. Pero Hitler le dio un respiro y ordenó que los aviones alemanes bombardearan ciudades británicas, especialmente Londres. Esto le dio a la Real Fuerza Aérea tiempo suficiente para reparar sus aeródromos y bases y regresar a la batalla a plena capacidad. 8. El invadir Rusia en lugar de la Gran Bretaña La invasión de Alemania de la Unión Soviética en 1941 resultó ser la destrucción de la campaña militar de Hitler. Hitler envió 4.5 millones de tropas para invadir un país que había firmado un pacto de no agresión con él. Este fue un error fatal porque Gran Bretaña, el enemigo más amargo de Alemania, estaba cerca de la impotencia en ese momento. Tras la derrota de Francia, Gran Bretaña tomó una decisión pragmática de retirar sus tropas de Francia debido a los ataques terrestres y aéreos intensivos de Alemania. Cuando las fuerzas británicas se retiraron, tuvieron que dejar atrás un porcentaje sustancial de su arsenal pesado. En el momento en que Alemania invadió la Unión Soviética, el ejército británico carecía de armamento pesado y de transporte motorizado. También carecían del concepto operacional y de la experiencia para resistir una invasión alemana. Hitler cometió el costoso error de no atacarles. En su lugar, optó por involucrar a la Unión Soviética, una decisión que alivió la presión sobre Gran Bretaña. Esto permitió al país removilizar sus fuerzas militares para seguir luchando contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La invasión de la Unión Soviética creó una enorme abolladura en la máquina militar alemana, ya que Hitler no se preparó para una guerra de invierno y menos de los inviernos rusos, los más salvajes del planeta. Las fuerzas alemanas nunca se recuperaron de la contraofensiva del invierno soviético. A finales de 1942, los alemanes luchaban defensivamente en la Unión Soviética y, pudo haber sido una historia muy diferente. Número 7. El holocausto. Aquí no estamos para discutir la existencia o no de los campos de concentración. No me interesan las teorías conspiranoicas de los que apoyan el régimen del Partido Nacionalista Obrero Alemán. Vamos a dar por sentado la existencia del holocausto. El holocausto fue la tortura sistemática y patrocinada por el Estado y el asesinato de 6 millones de judíos bajo el régimen del Partido Nacionalista Obrero. También fue el mayor error que los nazis cometieron durante la guerra. El asesinato de judíos inocentes, incluidas mujeres y niños, retrató a Adolf Hitler como el cruel dictador con instintos animales. Esto fue crucial para el éxito de la movilización de un esfuerzo militar masivo contra Alemania. Además, Hitler desperdició una gran cantidad de recursos humanos y materiales para llevar a cabo la tortura racista y el asesinato de judíos inocentes y no combatientes. Si Hitler se hubiera abstenido de tales atrocidades, habría sido mucho más difícil para los países aliados movilizar la respuesta militar masiva que eventualmente llevó a la caída del Tercer Reich. 6. Hitler no debió haber interferido con la estrategia militar. La interferencia de Hitler con la estrategia de batalla causó más daño que los esfuerzos combinados de las fuerzas aliadas. Pasó por alto a sus generales en el frente oriental y asumió el mando operativo diario del ejército. Aún así, Hitler no consideraba ningún punto de vista diferente al suyo. Emitió órdenes basadas en su percepción de la realidad. Desde su sede en Alemania, Hitler dirigió los movimientos de las divisiones individuales en el frente oriental utilizando información que era demasiado antigua en el momento en que llegaba él. Por ejemplo, la directiva de Hitler de que las tropas alemanas se mantuvieran firmes en Moscú. Esto llevó a la muerte de un millón de soldados alemanes. Además, varios historiadores creen que no fue solo el poder de fuego de las fuerzas aliadas, lo que hizo que su invasión a Normandía fuera exitosa. La negativa de Hitler de escuchar un sabio consejo militar tuvo un papel importante en la derrota de las fuerzas alemanas en Francia. Número 5. El haber invadido a Grecia. Hitler creía que se invadía la Unión Soviética en mayo de 1941. Llegaría a Moscú antes del invierno. Algunos historiadores coinciden en que el razonamiento de Hitler podría haber funcionado con precisión si Alemania no hubiera invadido a Grecia. Tras la humillante derrota de Italia en Grecia, Hitler decidió rescatar a sus aliados italianos. Los historiadores creen que trasladarse a Grecia retrasó la invasión de la Unión Soviética por seis semanas. Si Hitler no hubiera entrado en Grecia en abril de 1941, existe la posibilidad de que el ataque a la Unión Soviética hubiera ocurrido antes y Moscú hubiera caído antes del invierno. Número 4. El apresurarse en la guerra. Una de las principales razones por las que los nazis perdieron la guerra es que comenzaron una campaña militar global antes de que estuvieran completamente preparados para ello. Un defecto de esta decisión es que la marina alemana estaba pobremente preparada para luchar una guerra a la escala de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Estados Unidos tenía portaaviones y varios buques de superficie, la guerra naval alemana se basó principalmente en submarinos. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles prohibió a Alemania reunir una gran fuerza militar. La Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Alemanas no fueron construidas sino hasta 1935. Sorprendentemente, en 1939, Alemania había comenzado ya la guerra en una escala global. Pero Hitler solo tenía unos cuantos años para prepararse para ello. Si hubiera esperado una década más, Alemania habría tenido más tiempo para desarrollar una fuerza militar que podría haber ganado a una escala tan grande. El hecho de que Alemania estuviera en combate en dos frentes jugó un papel crucial en su derrota. Los nazis luchaban contra el Reino Unido y los Estados Unidos, entre otros, hacia el oeste, mientras luchaban contra la Unión Soviética hacia el este. Esto resultó ser una decisión fatal para Alemania. Si los alemanes hubieran luchado en un frente a la vez, el curso de la guerra podría haber sido diferente. El 22 de junio de 1941, la invasión de la Unión Soviética convirtió una batalla de un solo frente contra un Reino Unido cansado de la guerra en un compromiso de dos frentes. El frente oriental absorbió cerca de las tres cuartas partes del ejército alemán y resultó en dos tercios de las bajas alemanas. Muchos historiadores se preguntan por qué Hitler cometió el error fatal de invadir la Unión Soviética cuando Gran Bretaña aún no se había rendido. Si Hitler hubiera invadido a la Gran Bretaña y hubiera esperado pacientemente a ganar la guerra antes de trasladarse al frente oriental, habría mantenido la guerra en un solo frente. Con Gran Bretaña derrotado, habría sido casi imposible que Estados Unidos tuviera bases operativas en Europa. Incluso si eso hubiera sido posible, habría comprado a Alemania el tiempo suficiente para averiguar cómo someter a los Estados Unidos. La desviación de Hitler de los recursos militares a la Unión Soviética dio a los británicos tiempo suficiente para reconstruir su poderío militar y permitió a los Estados Unidos fortalecer el frente occidental. Si Hitler hubiera sido más cauto y restringiendo la guerra a un frente a la vez, no hay duda de que la Segunda Guerra Mundial se habría convertido en favor de Alemania. Además, los historiadores creen que si Hitler no hubiera roto el pacto de no agresión, los soviéticos, que tenían a Stalin como su dictador, podrían haberse convertido en una potencia del eje. Número 2. Hitler no debió haber dejado de perseguir a las fuerzas británicas en Dunkerque. En mayo de 1940, unidades de infantería alemanas y varias divisiones de tanques persiguieron a 350.000 soldados británicos en Dunkerque. Las divisiones de tanques Panzer estaban a punto de rodear a las fuerzas británicas mientras que la Luftwaffe llevó a cabo una incursión sin obstáculos contra el enemigo. De repente, Hitler dio la orden de detenerse. Hitler quería que las unidades de infantería de movimiento lento hicieran el trabajo. El comando militar británico capitalizó el error de Hitler y movilizó los barcos, yates, barcos de pesca, botes de remos y botes salvavidas para evacuar a la BF. Finalmente, solo 40.000 soldados británicos fueron capturados por los alemanes. Si Hitler hubiera permitido que las divisiones Panzer continuaran con su persecución, los alemanes pudieran haber capturado significativamente más tropas británicas. Gran Bretaña pudo haberse rendido temprano en la guerra, al igual que Francia, y la guerra pudo haber terminado temprano. Número 1. Alemania no debió declararle la guerra a los Estados Unidos. Muchos de ustedes se sorprenden a ver la foto de sepelines alemanes volando sobre los Estados Unidos, y lo que no saben es que durante gran parte de la Segunda Guerra, Estados Unidos fue neutral. Uno de los grandes errores de la Alemania Nazi fue declararle la guerra a los Estados Unidos. Si Alemania hubiera actuado con cautela, existe la posibilidad de que los Estados Unidos no hubieran declarado formalmente la guerra a Alemania. Incluso, si los Estados Unidos lo hubieran hecho, habría sido mucho más tarde, y los alemanes se habrían comprado tiempo suficiente para enfrentar a su enemigo. Varios historiadores coinciden en que aunque Alemania y Estados Unidos estaban oficialmente en guerra, es posible que los estadounidenses no quisieran comprometerse plenamente con el teatro europeo de la guerra si Alemania no le declarara la guerra a los Estados Unidos. Por la misma razón, la Operación Antorcha, la invasión de los aliados del norte de África, que estaba bajo el control del eje, podría haber procedido con una mínima participación estadounidense. Esto habría comprado a los alemanes más tiempo y posiblemente habría cambiado las cosas para el Partido Nacionalista Obrero Alemán. Estos fueron 10 de los errores que le costaron la Segunda Guerra Mundial a Alemania. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Me gusta ver el debate en los comentarios. Y si quieres salir en el próximo video, envíame una foto a mi página de Facebook, Pablo Gonsai. Nuevamente, me disculpo por mi tono de voz, pero estoy prácticamente afónico. Gracias por su asistencia.